¿Niños cómodos, saludables y sonrientes? Porque sus mamás han usado Faultless Corn Starch como polvo para sus bebés por cuatro generaciones. Faultless presenta su nuevo producto, Faultless Starch Baby Powder. Está hecho de maíz. Mantiene a sus niños frescos porque absorbe la humedad mejor que cualquier talco. Y muchos pediatras lo recomiendan. Polvo de maíz en vez de talco. Use el de la estrella roja. Faultless Starch Baby Powder no es un talco.